Los terminales para el cableado están diseñados para soportar calibres de cable 14, 12 o 10 en AWG. Podemos ver cómo el cable número 12 ingresa perfectamente y el cable número 10 también ingresa perfectamente. Esto quiere decir que el producto es apto para ser cableado con cualquier tipo de cable de los que encontramos hoy en nuestra región. ¡Gracias!